Mil gracias, señor presidente, señores senadores, un saludo muy especial a mi muy admirada presidenta del Polo Democrático, mil gracias por acompañarnos en este debate, señores ministros, voy a tratar de hacer una intervención. Disculpe, senador, un anuncio que es importante. La Cámara de Representantes, quiero decir, el Pleno de la Cámara nos ha cedido el espacio de televisión. Gracias. Continúe, señor senador. Voy a tratar de hacer un debate o una intervención, lo más calmada, lo más pausada. Comenzaré, señor presidente, diciéndole, no sé si los colombianos, pero yo por lo menos vi dos debates. Un debate que no se respondió, que fue el debate que presentó el senador Iván Cepeda, en donde, en honor a la verdad, personifica en un dirigente político y en sus aliados, un fenómeno. Bueno, ese debate, yo creo que en algún momento tendrá que responderse, no sé si en el Congreso, yo creo que ese debate más bien debe responderse en la Corte, en la Fiscalía y en la Comisión de Acusaciones o en el Tribunal de Aforados, si somos capaces de sacarlo adelante en el Congreso. Además, entiendo al senador Uribe, si a mí me hacen las acusaciones que aquí se le hicieron, yo preferiría buscar un escenario distinto para responder, porque son acusaciones de verdad muy delicadas. No soy yo, juez, no soy yo quien pueda decir si esas acusaciones son ciertas o no ciertas. Para eso la democracia le da la toga a unos ciudadanos para que funjan como jueces y terminen por resolver ese debate. Hubo otro debate, con profunda habilidad que demuestra su carrera política, carrera política que como él mismo nos cuenta, se inicia de tiempo atrás y es bueno que los colombianos conozcan. El señor senador fue un muy importante dirigente del Partido Liberal. Yo lo recuerdo como jefe del Poder Popular en Antioquia. Yo no sé si ustedes se acuerdan. Incluso recuerdo que un gran funcionario de Antioquia fungía como su representante. No recuerdo si en el gobierno del presidente San Pedro, en el gobierno del presidente Gaviria, Gabriel Jaime Giraldo, director del INURBE. Entre otras cosas hizo una gran labor. Pero es bueno que los colombianos conozcan esto. O sea, el senador Uribe fue un muy importante dirigente, clave en la elección del presidente Ernesto Samper, como buen militante del liberalismo. Pues el senador Uribe con habilidad y entendiendo que la mejor defensa es un buen ataque, aquí lanzó una serie de acusaciones para tratar de desviar el centro del debate y es el narcotráfico y el fenómeno paramilitar en Colombia. Por ejemplo, señor presidente, usted fue muy prudente en la respuesta. Yo hubiese tenido a lo mejor mi carácter y mi temperamento sanguíneo hubiese hecho que yo hubiese respondido de manera distinta. A usted, una persona que tuvo un gran contacto y que manejó la inteligencia del Estado, le dijo que tenía unos títulos valor de unas personas no santas y que iba a presentar eso ante las autoridades. Yo particularmente creo que si los tuviera hace rato los hubiese presentado. Pero, pero, presidente, es evidente que hace mucho rato debe tenerlas. Como dirigente político yo no lo hubiese dejado entrar si yo hubiese tenido conocimiento de eso a la convención de mi partido. Porque aquí comenzamos con el maniqueísmo. Si hacen cosas malas, no importa y son buenos si están conmigo. Pero si hacen cosas malas y no están conmigo, le pido al viceministro y al ministro de Justicia, a la autora Claudia López, por... No puedo, no puedo oír ni puedo ver al senador que está interviendo. Por favor, tomen sus curules o al contrario, diálogo en el Salón Social. Continúe, senador Velasco. Si quienes tienen algunas actuaciones que no son buenas están contra mí, ahí sí son delincuentes. Por ello se entiende la famosa frase que aquí volvimos a escuchar, voten mientras los meten a la cárcel. No, yo creo que en eso uno debe tener una sola conducta. Doctor Serpa, yo no me voy a referir frente al debate, digamos en carácter personal, que se le hizo al dirigente político del Centro Democrático. Pero sí voy a hacer una reflexión sobre el otro debate que también subyace en este mismo, que es de dónde surgió el paramilitarismo y si lo acabamos o no lo acabamos. Porque yo creo que no. Ah, perdón. Hubo una acusación muy grave, supremamente grave y con humildad tengo que reconocer que soy culpable. Y con humildad y haciendo mea culpa. En mi movimiento en el departamento del Cauca, a pesar de que yo propuse que nos quedáramos acompañando al candidato oficial del liberalismo, fui derrotado y terminó la gente pidiendo el voto por el, en ese entonces, candidato Álvaro Uribe. De pronto, todos los, las presiones en una zona de profunda violencia llevaron a la gente a tomar esa decisión. A diferencia de otros, yo inmediatamente rectifiqué. Porque cuando se presentó aquí el estatuto antiterrorista, comencé a alejarme de ese gobierno y no por cosas personales, sino por cosas conceptuales. Y es lógica, yo no podía creer y no podía estar en un gobierno que defendía un estatuto antiterrorista. Recordé el debate que usted, doctor Serpa, y mi señor padre le hicieron a Camacho Leiva contra el estatuto de seguridad. Y dije, yo no puedo estar en un gobierno que, entre otras cosas, miren lo curioso, doctora Clara, en ese estatuto antiterrorista legalizaban las chuzadas. Porque constitucionalmente, yo no sé si ustedes han caído en cuenta de eso, constitucionalmente, aceptaban que autoridades administrativas pudieran hacer interceptaciones telefónicas. Yo dejé esa constancia. Cuando voté en contra, fuimos 10 o 12, los que votamos en contra del estatuto antiterrorista, porque hubo una marejada de solidaridad frente a un líder que evidentemente es un líder descomunal, como el señor senador Uribe, que terminaron votándole casi todas sus cosas. Y fui el primer dirigente político en el Congreso, con J. Vives, que hicimos el debate para develar la estrategia de la reelección. Yo no sé si ustedes recuerdan. Y obviamente me retiré con dignidad de un gobierno en el que no creía. Respetaba, pero no creía. Y le hice siempre la oposición. Pero no le hice la oposición al expresidente. Le hice la oposición al presidente. Y hay una diferencia grande. Doctor Cepeda, usted hace un aporte que es bien interesante, que tenemos que integrar. Y es cómo el verdadero origen del paramilitarismo no es un grupo de finqueros acosados por la guerrilla, sino el narcotráfico. Yo creo que lo más importante de ese debate es esa conclusión. En Colombia, colombianos, señores senadores, unos narcotraficantes se cansaron de pagarle vacunas a la guerrilla. Se cansaron de pagarle un porcentaje de su negocio a la guerrilla. Incluso a una guerrilla que no era seria en los negocios. Porque los traicionaba a veces. Y entendieron que era más rentable montar sus propios ejércitos. Y desafortunadamente se montaron en una estrategia que no se puede seguir defendiendo. Una estrategia fallida. La estrategia de las convivir. Un país que tiene un conflicto interno no puede armar a los ciudadanos. Primero, para enfrentar la máquina de guerra de las FARC se necesita mucho más que unos ciudadanos con unos radios. Porque la FARC se cruzaba en negocios con el narcotráfico. Porque secuestraba, porque extorsionaba, porque tenía mucha fuerza. Y los únicos que podían enfrentar eran los que hacían lo mismo y los que hacían lo mismo eran los narcotraficantes. Los narcotraficantes terminaron tomándose las autodefensas de Colombia y utilizándolas. No para una labor altruista de defender al ciudadano inerme, no señor, para defender su negocio. Y ahí fue el error en el proceso de negociación que adelantó el pasado gobierno con los paramilitares. Intentó a darle a los paramilitares un estatus político que no tenía. Alguien me preguntará y podía el gobierno negociar con los paramilitares. Y yo respondo que sí, pero no en el espacio ni en el escenario de una negociación con luchadores políticos, porque no eran luchadores políticos. el gobierno debió proponerles un sometimiento a la justicia que es legítimo. Un Estado puede hacer eso cuando hay un fenómeno de criminalidad que desborda una capacidad de respuesta y le hace tal daño a la sociedad. El Estado puede llamar a los delincuentes y decirles vengan y hagamos un sometimiento a la justicia. Pero no, se intentó darle un estatus político a quien no tenía ese estatus político y se hizo lo que yo llamo la feria de las mentiras. ¡Primera mentira! Vamos a negociar. Yo no sé si ustedes recordarán al Luis Carlos Restrepo diciendo que se iban a desmovilizar seis mil paramilitares. sonido para el senador bien pueda. Posteriormente se nos dijo que eran 12 mil luego 18 mil aquí yo hice un debate que se llamó corte de cuentas al primer gobierno del presidente Uribe y nos dijeron que era 20 mil ¿saben cuántos terminaron desmovilizando? 31 mil paramilitares que inflación de delincuencia los seis mil terminaron siendo 31 mil ¿y por qué? porque no se hizo un proceso de paz serio y por ello estamos viviendo lo que estamos viviendo en ese mismo debate conté con nombres y di incluso no solo los bloques sino los comandantes y dije ¿qué estaba pasando en Colombia? no hubo realmente una desmovilización algunos comandantes paramilitares o hicieron dejación de armas o se retiraron momentáneamente de los negocios algunos fueron extraditados pero básicamente lo que hubo fue una recomposición criminal en el país ¿o es que ustedes creen que los rastrojos fue algo que surgió después del proceso? no fue una mutación o la terraza o tantas bandas que aquí denunciamos señor presidente señores senadores ese proceso fue un desastre y ese desastre nos tiene que servir para no repetir la historia para no repetir el ejemplo los últimos dos minutos presidente quiero hacer referencia a algo que el senador Uribe planteó tratar de desviar el debate recordando unas acusaciones que en últimas no se hicieron sobre unos supuestos 12 millones de dólares a la campaña del señor presidente santos me parece falta de grandeza primero yo no voté por el presidente santos hace cuatro años coherente con mis ideas yo creía que era la continuidad de un gobierno que no me gustaba que yo al cual yo me oponía y entonces no voté pero yo si quiero recordar que no solo el presidente Uribe intervino en esa elección incluso cuando sube en las encuestas Antanas Mocus le dice que es un potrico discapacitado sentía que iba a perder su poder y yo me pregunto y si era su pupilo y sabía que habían entrado 12 millones de dólares a esa campaña porque lo siguió respaldando volvemos a la tesis es bueno el que hace cosas malas si me sirve es malo el que hace cosas malas si me ataca no eso no es serio eso no es serio que me digan a mí que dos señores tumbaron a la mayor empresa criminal de Colombia y quedaron vivos no 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 o sea yo creo que más que tratar de desviar lo que necesitamos es verdad 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 este país necesita una alta dosis de verdad espero que este debate no termine en otro debate histórico sino que sea un aporte para la verdad que necesita el país y espero que seamos capaces de hacer un debate incluso no personalizado sobre los orígenes y los efectos actuales del paramilitarismo para que entendamos que a un delincuente no se lo puede camuflar como un luchador político porque terminamos en este desastre y por último señor presidente este debate no lo organizó el presidente Santos el doctor Cepeda tiene suficiente capacidad para citar o no citar un debate y no recibe órdenes ni él ni otros recibimos órdenes del presidente Santos pero este debate lo necesitaba el Congreso y lo necesitaba el país me hubiese gustado haber hecho esta intervención en presencia de una persona que le ha aportado mucho al país pero que hoy debió estar aquí para responder a las preguntas que se le hacían y no atacar a sus contradictores políticos porque lo que quiere este país es verdad y respuestas no simplemente cortinas de humo que le